No te lo pierdas, Dodge Journey. 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, entrada sin llave, control de tracción, control de estabilidad, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, control de velocidad de crucero, arranque sin llave, espejo retrovisor con sombra automática, frenos de disco en las cuatro ruedas, tapetes de piso, ruedas de aluminio, control de climatización. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!